A venganzas personales o intento de hurto atribuyen las autoridades el asesinato del profesor John Edward Escobar, director de posgrado de ingeniería de la Universidad Javeriana. Robo o secuestro o paseo millonario, no sé, porque prácticamente se acaba de bajar del carro y cuando llegaron ellos, él estaba terminando de ingresar en la parte de la reja del de la casa. La policía capturó a tres personas indicadas del hecho, entre las que se encuentra un estudiante universitario. Dos de estos individuos tienen antecedentes por hurto y lesiones personales, igualmente uno de estos es estudiante de una universidad de la ciudad. Según la policía, a los capturados se les incautó un arma de fuego y un pasamontañas y elementos utilizados presuntamente para cometer el homicidio.